¿Cuál sería el tema a discutir en este marco de una reforma constitucional en materia de transparencia? ¿Los primeros pasos para combatir la corrupción? ¿Existen las características, el contexto en este momento para debatir este tema? Yo creo que es el mejor momento, vienen las reformas estructurales, hay un clamor social porque esas reformas estructurales estén aparejadas con mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, con una lucha frontal contra la corrupción y me parece que este es el momento para discutir cómo crear un sistema nacional de integridad o un sistema nacional anticorrupción que incluye temas como la reforma constitucional en materia de transparencia, pero también el debate que ha quedado pendiente sobre cuál es la mejor figura jurídica e institucional para combatir e investigar la corrupción en México. Esa es mi segunda pregunta, ¿en el momento en el que está la reforma constitucional tiene los elementos necesarios o habría que añadirle algo para poder dar los primeros pasos en materia de combate a la corrupción, una corrupción frontal? Yo creo que lo que no estamos discutiendo es cómo vamos a articular un sistema nacional de integridad o un sistema nacional anticorrupción, cómo es la política nacional anticorrupción, qué quiero decir con ello. La Auditoría Superior de la Federación no va a desaparecer, al contrario, tenemos que robustecerla. La Secretaría de la Función Pública en el escenario que desaparezca sería reemplazada por un órgano y hay que discutir con mucho cuidado qué tiene ese órgano, pero si no desaparece y se mantiene, tendríamos que también hacer una Secretaría de la Función Pública más fuerte. El IFAI con sus nuevas facultades de cara a lo que va a votar el Senado, pues tendría también una presencia nacional importante y por lo tanto sería parte de este sistema. La PGR tendría que ser una pieza en este rompecabezas, dentro de ella el Ministerio Público. En fin, tenemos que empezar a verlo como un sistema y hasta ahora no lo hemos hecho. Estamos viendo las piezas por separado, la reforma en materia de contabilidad gubernamental por un lado, la reforma de transparencia para la deuda pública por otro. Tenemos que empezar a verlo en su conjunto y creo que este espacio, el del seminario que convocamos en la red de rendición de cuentas, permite esa discusión más integral del tema. Desde Transparencia Mexicana, ¿cómo se ve la propuesta de una propuesta integral de combate a la corrupción? ¿Cuáles serían los elementos básicos necesarios que tendría que tener esta propuesta? Primero, como decía, revisar cada una de las instituciones que ya tenemos y asegurarnos de que sean mucho más eficientes y más eficaces en este asunto. Y si creamos una nueva figura, una fiscalía anticorrupción o una agencia, una comisión, tendríamos que ser muy cuidadosos de que haga tres cosas muy bien. Que no genere expectativas de más. Que se concentre en temas que son de interés nacional, que son preocupaciones para todos los mexicanos, independientemente de dónde surjan esos temas. Los casos que pueden ser de exgobernadores o los casos de alcaldes o los casos de empresas que están sobornando a lo largo y ancho del país. Y la tercera cosa es que se asegure de que pueda dar resultados tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Si no, generará una enorme expectativa y en algunos años podríamos estar sufriendo su caída y deterioro institucional, por no poder dar los resultados que la opinión pública esperaba. Por eso una visión sistémica es importante, porque la fiscalía o la agencia anticorrupción no va a sancionar de forma penal. Tendrá que ir ante el Poder Judicial a presentar los casos y se podrían extender muchos de estos temas por muchos años. La idea es que pueda dar resultados de corto plazo para generar confianza alrededor de la figura. Yo diría que lo más importante es tener en este momento una visión de conjunto de los componentes de una política nacional anticorrupción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre.